Hola, esto es la Biblia de Misiones, aquí estamos con un nuevo video agradecidas con Dios y con ustedes también por siempre a apoyarnos y como ustedes saben, pues ya, Yo Soy Willy ya está acá con nosotros por lo tanto hay gente pendiente, es pendiente, es porque ustedes pues van a ver la reacción, ¿verdad? tanto, la mayoría de casos pues estaban ahí ansiosos de decir ¿cuándo ven Yo Soy Willy? ya está por aquí, preguntándonos, jefe ya pues dicen, ¿cuándo se va a ir Yo Soy Willy? ya no me quieren ver así es miren una mascotita miren qué gran, ¿cuándo quedan? gran garrapata como andan ahí sueltos pero no hay ahí como una hoja se mira masito se van a frente a Willy eso lo que hace es sacarle toda la sangre ajá va a gritar va a gritar, pero es posible que grite que grite miren 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 por eso es que está así tan grandota ahí miren la patita como la hace y eso se penetra en la carne miren miren en esta del lado en esta de la orejita abajo miren 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 es bien masito no entiendo es que le duele no entiendo no entiendo porque la gente tiene animalitos no los cuida miren pura sangre la sangre que le saca miren miren la sangre en esta de la sangre rica miren es que es una obra que obra es miren tiene la panita No, sexy, por favor. Ah, vaya, güey. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? De nuevo en Guatemala. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, H. Bienvenidos a ver de nuevo. Gracias. Gracias. Sentadlo ahí, dígame. Ponelo ahí, dígame. Ponle tu nalga ahí, dígame. Ponle tu nalga ahí, dígame. Ponle tu nalga ahí, dígame. ¿Cómo rebajó? ¿Verdad, verdad? Con bastante ama. Y es verdad que los videos todavía se ven un poco más llenitas. Pero hay personas que se ven más... El esfuerzo. El esfuerzo, la en comida, en todo me he cuidado. Pero camina todavía. No, ahorita he dejado de caminar porque... Como... Este... Mmm... Muy tengo... Dígame, dos trabajos, va. Me voy para... Supuestamente. Y cuando estoy... Ya la vi ayer. Ya la vi. 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 Con un plato de comida. Porque le estaba llamando a alguien ahí. ¿Y cómo estaba tratando algo? Ay no. Yo atiendo bien a la gente. Miren, muchas personas me lo han dicho. No, yo le dije a la me caigan en la renta. En ese negocio, va a ayudar a la dueña. Entonces, porque... Como es bien amable. Y te sueña todo. No, viera. Mucha gente me ha dicho que... Siéntate. Permiso. Que tengo... Que tengo... Que tengo un modo bien bonito para... Para atender a la gente. Se está cuidando. Sí. De todas formas. Está cuidando. Los dedos. Te está cuidando que alguien va a verla. Ya había esta gente. Que papaya, ¿verdad? Mire que va a ver. La papaya. Vamos a los dos años. Cargaba. Pero venga a ver aquel. ¿Ya vio aquel, Willy? ¿Ya vio aquel, Willy? ¿Ya vio aquel? No, hombre. A los últimos vamos a ir. Espere. Todos nos vamos a enfocar... De la plática. En la modelo de... No, de verdad. Mire que es toda esa fuerza de voluntad. Sí. Yo también bajé un poco. No me vea. Usted no me ve delgado. Usted es envidiosa. Sí. Miré hasta que... Que entró. Mire, esto me comí cuatro empanadas. Me iba a comer. No dejé alguna más. Porque era pequeña. Y la muchacha me regaló una más. Bueno. No, pero de verdad. ¿Ya va? Sí. Me veo bien chulo. ¿Vale? Sí. Se ve bonito. Bien bonito. Chulo. Mira. Mira. ¿Cómo lo escuchas? No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. Bien, mira. Pero no sabe lo que le está diciendo. Es lo mira. No, todo es fuerza de voluntad, ¿verdad? No, de verdad. No, de verdad. No le propone. Puede lograr. Y la verdad que fue de gran motivación para muchas personas también. Y hablábamos sobre eso, que todo requiere de no sacrificio. Sobre todo fuerza de voluntad. El querer. Sí. Yo siempre digo que lo que lo hacen gorda mucho es la comida en la noche. La comida en la noche. Si uno cena a las cinco o las cinco y media por ahí, lo más tarde. Ya. Porque eso está comiendo a las nueve de la noche. Día de la noche. No. No importa la hora que comas. La cena no se tiene que hacer. No. No. O sea temprano. Sí. Recomienda que lo haga uno a las cinco o lo más tarde. Póngale. Póngale. Yo y a veces la muestra tarde para no cenar. Ajá, también eso he hecho yo. Dos tiempos de comida. Dos tiempos de comida. Yo hago dos tiempos de comida. ¿Cómo van las nueve? O diez por ahí. Y aquí las dos o tres como ya no me da hambre. Exactamente. Y pur agua. Ah, guau, 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 guau. Sí. Solo para tomar. Bañarse no, bañarse. Me desgazo. Sí. Y el agua se sucia. Sí. Hay que cuidarla. Sí, gasta la belleza ese. Ajá, sí, dice. No, pero si bajé bastante. Como dijo alguien que la cascarita conserva el árbol. Por eso una bañada. La concha. La concha conserva el árbol. Sí. Por eso una bañada. El palo. Entonces no bañarse. La tierrita va. No, pero si mire que bajé. ¿Sabes cuánto bajé? 37 libras. Eso. Se ve la diferencia. Y a puro ejercicio. A veces con quien quieras que no vayas se vea diferente. ¿Vaya es 37? Sí. Y está gorda. Y mire que está muy aparente a las personas. Incluso una persona me mandó una foto en el antes y el después. Y solicitando a Brenda. Felicitando a Brenda. Y yo cuando vi la foto del antes y después dije, si se nota la grande. No. Y le digo que las cámaras engañan de verdad. Porque las cámaras se ve un poquito mañanita todavía. Pero ahora que la veo hoy se ve bastante más placa. Sí. Ya me he contratado. Ya me he contratado. Ah. Ya me he contratado. Ya me he contratado. Ya me he contratado. La victoria de ciclo. Don Victorio. Don Victorio. Don Victorio. Don Toro. Don Toro. Don Toro. Don Toro. ¿No me quedaste estudiando? Eh. Sí. Están estudiando los dos. Los dos. Qué bueno. Sí, a la niña el rey te tiene la clausura. Ah, es el sexo al ser primada. Sí. ¿Y ella tengo un año de estudiando? Dos. Estuve en segundo básico, para tercero básico. Pero, bueno. Pero ahí la llevo pura empujones. Y sí cambió bastante. Cambió bastante. ¿Para bien? Para bien. Sí, qué bueno. Es que tenía que avanzar. Es que ella tenía rebeldía también. Esa edad que tenía. Sí. Pasa por una rebeldía a veces los conocidos, ¿no? Sí. Sí. Pero... Bueno, yo no fui tan rebelde. No todas. Es que no todas. Es que no todas. 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 Yo tenía 18 años, mira Willy, iba para la feria, ella era mayor de edad, y yo iba para la feria y venían ellos, y me acuerdo que me dijo, ¿para dónde vas? Me dijo, para la feria, no, para la casa, así, di la vuelta y me fui con él, así lloré, verdad, pero hoy le agradezco que nos haya criado como él nos crió, sí. ¿Por qué no se mueve a verlo? Para que suenamos todos, y así, a México, de discurso, a ese poquito por ahí. Muchas gracias. Tiene que amargo, no tiene que hablar, no sé decirlo, no sé, uy, voy a matar. Y esa foto la vio la señorita en una manta que nos... Esa foto... Ahí ya se puso seria, mira. Es que Carlita ya no estaba saliendo, ya no estaba adelante, y la gente va a decir, ya llegó a quitarle el canal a Carlita, yo lo dije, Willy. Y ya me dijeron, le voy a cortar, me dijeron, cuidadito con mi canal, con nuestros canales, me dijeron, tranquilito, me dijeron. Y el otro lo molestaba. Y le dije, no se preocupe, le dije yo que yo vengo y me sujeto a las reglas. Bien obediente, mira, no se preocupe, yo me quedo al canal, ya donde ustedes, yo me sujeto a las reglas que tienen. Es que estaba teniendo, yo estaba comentando ciertos planes, y le digo, pero ese caso es de nuestros canales, digo. Es que como yo tengo un otro canal para las obras, hay una niña, bien pobrecita, bien buena para estudiar, me gustaría regalarle un escritorio bonito. Y lo voy a llevar, le voy a grabar un video, una obra de... Cuidadito, pero ese caso es de nosotros. Yo le digo, ya ando robando casos, luego con otra gente, le digo. Así no se vale. Pero es pura broma, mi gente, pura broma. No, pero yo en serio, ¿eh? Y el video anterior, dice Messi, bueno, aquí estamos iniciando, es el primer video, va a estar grabando con ustedes. Oye, le dijimos, dice, que lo vamos a sacar hasta las 5 de la tarde, ya no era el otro, ya no era el otro. No, ya me dijeron, hoy también, prepárenme, vamos a ir a esta área, comemos algo, y luego vamos a seguir. Vamos a almorzar, y de ahí continuamos. Continuamos entregándole a los dos, nada. Quiero un poco más, pero no vengo a eso. A las 11, 12, ya me desperezo, vamos, 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 vamos a las casas cansadas. Sí, es cierto, siempre lo hemos dicho, que cuando... Y ellas, ahora que están ahí, no, hombre, vamos, vamos, entreganme ayudas, vamos, hay muchas. Ahorita tenemos, ¿cuántas casas de ropa? Cinco. Cinco, claro. Y todavía vienen, ¿no? Y estamos entregando, estamos entregando. Por eso este día lo ganamos solo para... Sí. Si no lo hace así uno, no termina. Gracias a Dios por eso. Sí. Y como siempre las seleccionan y mandan, a veces, una poco para una, ¿verdad? La verdad es que agradecemos, agradecemos al apoyo de cada una de las personas, porque somos conscientes, ¿verdad?, de la inversión, el gasto, el tiempo, sobre todo, para poder enviar esas ganas y bendiciones. La enviada de la cabeza vale más de 300 dólares. Imagínense. Más de 300 dólares. Más de 300 dólares. Más lo que viene adentro. Más el tiempo que sea, porque miren que hay veces que uno se iba a desacar, iba a desacar, iba a desacar, iba a desacar, cuando grabamos. Cuando grabamos, es increíble, nunca terminamos. Qué bendición. A veces, donde vienen los zapatos, lo que hacen es que enrollan las prendas más pequeñas y las meten ahí adentro del zapato. Imagínense. Para que venga bastante. Para borrar espacio. Son personas de buen corazón. Sí. Tomarse el tiempo, ese es el gasto de comprar todo eso. La enviada de la casa. Imagínense para reunir toda esa cantidad de cosas. Así es. Ayer. Hablaba yo. Decía. Por eso dio bendición a las familias. Sí. Ayer hablaba yo con mi hermana, mi cuñado. Están hablando. De que, como conocemos la familia, que usted va a ir, pero nunca, nunca le van a dar ni un vaso de agua. Nunca le ofrecen un vaso de agua. Menos comida. Y por muy pobre que alguien sea, a veces cuando venga alguien con necesidad, le dan al que sea un plato de comida. Al que sea un frijolito. Si alguien viene acá y le dice, yo voy para tal hogar, todo eso. Miren, no conozco. Usted le pregunta si ella comió algo. Sí, claro que sí. Quiere comer algo, ¿no? Pero ellos no. Pueden ver a alguien pasar algún. Alguien. Pero por eso es que Dios no bendice esa familia. Ellos viven, pero de una manera. Sí. Y si tienen, si tienen, de cómo darle un vaso de agua a alguien, un plato de comida, pero no lo hacen. Pero no prosperan. No prosperan. Porque son malos. Porque son malos. Sí. Y al dar, sufrir. Yo he visto gente bien pobre, pero son bien dadivosos. Porque hay una toquía con sal, ¿sabes? Sí, exactamente. Porque esa gente salen a ganar su billita así vendiendo ropa y a veces todo el día estoy con eso encima. Y no venden nada. No venden nada a veces. De acuerdo que yo estaba chiquita, mamá me acuerda que llegaron esos vasilleros a la casa. Y casi llorando le dijo al muchacho que no habían vendido nada. Para poder comer. Y ellos tenían un hambre. Mamá les dijo, yo lo que les puedo dar son frijolitos. Ay, Dios, comieron. Felices. Es bastante para ellos. Y eran como cuatro. Y mamá les dio de comer a los cuatro y se fueron. Sí. Después son mis hijos y dejo mi mamá. Es que yo considero que para poder dar no es necesario tener a grandes cantidades. O sea, darles a un de los pocos que no tienen poder compartir con otros. Sí. Con otros. Sí. Claro. Saben que vienen caminando, cansados, vamos a ver solos. Que sea un vaso de agua que les den. No tienen también. Ah, acabamos de desayunar. No, 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 no. Ay, Dios. Ya va a subir la pan. Y no me bajó la rodilla, pues tengo que subirla. ¿Dónde está? Me bajó la rodilla. Ya me bajó la pan. ¿Dónde está? Yo tengo que subir la pan. No. No, ahorita me voy a tener un plan de ejercicio. Yo tengo que comprar una caminadora. No, voy a caminar así como. Es que no es igual. Bien, claro que sí. Usted sí tiene aquí, pero en la ciudad es bien difícil. Tal vez, si madrugo y ahí en el pueblo camina en la calle. Temprano. Ajá, eso sí me puse a pensar. Hay personas que... Irme a las cinco, cuando no hay carro, nada. Venga a la plazuela, irme a las puestas. O va a esta estación arriba. O sube, o va de arriba, pero se va por acá, por el lado contrario, la subida. ¿Por donde la está la empresa eléctrica? No, 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 no. ¿Para qué digas? ¿Desde cuándo no tomaba de edad? Desde que empecé mi vida. ¿Y la que no le hace falta? No. Es que es costumbre. Sí. Es costumbre. Es una adicción que uno... O sea, para sentir el sabor al gas, lo que tomo es mineral. Y la mineral es buena. Y la mineral es de pílín, que es tomado uno, sí. Pero si la Coca-Cola es de bueno. Ay, ahora mineral es de sal, un poquito de sal y de humo. Yo siempre me la tomo. Y saludar. Saludar, no, a qué días. Y comprar. Es simple. Es que una vez nos mandó a comprar mineral, nosotros no sabíamos nada. Y ahorramos la que encontramos primero. Yo iba a la encontrar. Nos vamos a probar que es simple. Yo iba a la encontrar. No, es que hay agua sin gas y hay mineral. No, hay una mineral que no... Ajá, era mineral. Era mineral. ¿Y qué es bien fea? Sí, la saludaria y la mejor. Sí. Esa es rica. Qué bendición. No, estoy rica, no, no. Ay, qué rica. Nos sentimos muy felices de estar acá visitándole. Y el día de hoy, miren, le trajimos esta bendición. Como estábamos mencionando, pues, estamos haciendo entrega de todo lo que envió iglesia. Miren, iglesia. Es que pura maca, miren, que pura maca le voy a querer comer. No, no, puro chal. ¿Quieres poner acá la bolsa? Para que la Yasia, verdad, los que me enviaron esto, pegan las bendiciones que estamos entregando a cada familia. Ay, eso es un... Empericio, gracias. ¿Puedo la quimera? Uy, pero, ay, está muy chiquito. ¿Para la Sofía? Bueno, para ella, sí. Ay, qué lindo. Ajá, precioso. Está bien bonito. Ay, qué bonito es este. Se ve emocional, miren. Están bien bonitos. Lindo, están. Para ella. A este le queda la niña. Sí, fíjense que, como ustedes vieron, en el video que grabamos, venía mucha ropa juvenil para adolescentes. Entonces, pues, tratamos de, como les hemos mencionado, tratamos de llevar, que es el que la use. Por ejemplo, Sofía, ella usa cortos. Sí. Entonces, no le vamos a llevar un short de esa, por decir, sí que es a la niña, doña María. Qué lindo. Sino que vamos a llevar para que la... Qué lindo es esto. Sí. Sí. Sí, se le ha vestido. Creo que es como para poner con licra. Ajá. Está precioso. Sí, está bien bonito. Ay, qué lindo es esto. Con los tacones. Ay, sí. Qué bonitos, eh, mira. Buena camisita. Ajá. Chulo. Esa es una camisa de faja. Ajá. Esa está bonita. Ajá. ¿Dónde está? ¿Qué dijo? Dio la vuelta supuestamente porque venía al revés y no, a veras. Ajá. Ay, qué chula es esta. Esto es para, para pachar la pancita, ¿no? Ajá. Pero, ajá, pero ahorita no me puedo poner así. ¿Por qué? Porque ahorita me duele. Ahorita me duele cuando me la aprieto. ¿Cómo va? Está bien bonito cuando vaya a la playa. Ahí está. Así está bien. Ahí está bien. Ajá. Como líquida con falda. Ajá. Esta es una protección. Una proteína. Ay, lindo. Por si se cae, como aquella dejo. Ajá. ¿Te acuerdas que me cayó allá en el río? Ya está en la cabeza. ¿El zapote? Ay, qué linda está acá. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Cuidado, se la roban y ya no vuelve acá. No digas nada a ver si. Qué bonito es este. Trae, es mi mamá, Liz. Qué chulo. No digas nada. No digas nada. Yo también quiero a mí. No te acuerdas. Qué bonito. Muy bonito. Para la sugerita. Fíjense si le queda ahí. Ya está bien grande, también va a ser bien alta. Si se haga la nota, también a la nueva, ¿verdad? Ese también le queda ahí. Qué bonito. O todos los días usan uniforme ahí. Qué bonito eso. Ay, mire bien para dormir. ¿Para dormir? Sí, qué rico. Sí, sí. Rico, rico. Ay, ese le queda ya también. No, está. Está bien bonito. No, aquí no. Ah, pero este le va a quedar ahí. Qué bonito el pantalón. Ya está la moda de usar pantalones así. Ajá. Acá para la? Sí. Y acá se pone su traje de baño y se va a parar para el baño. Ah, qué bonito está aquí. Qué bello. Está bien bonito. Ay, se ve. Este lo ve. Acá es. ¿Qué es el baño? Para acá. No es atarraya, ¿verdad? Este es más bello, ¿verdad? Oye. Esa es la zona Ahí está al revés. Oye ahí está así. Oye ahí está al revés. Oye ahí si lo haces al revés. La verdad. Y ese no lleva nada debajo, oye. ha sido la pura carne la pura carne la verdad está bonito no le encuentro quieras o no está lindo hay un de ropa para toda la ocasión como ustedes observaron familia en esa caja pues la mayor parte de ropa que venía es la merceda de mujer así es venía de hombre también hay un vídeo anterior ahí enfocamos la manera en cómo la distribuimos así es familia pues no la había quitado es que no, no quería que aceptara no quería que aceptara ya vieron va vamos a poner ahí el título Brenda no quería recibir a Willy y no quería que aceptara así ya va usted es el título va a tener problemas atrás agárrese 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 pero con la gente no, mi gente y los títulos nosotros como creadores del contenido aparte que digamos pues somos creadores del contenido uno siempre tiene que buscar títulos que llaman la atención si le ponemos un título fuimos donde Brenda ella aburre con esos títulos uno busca algo o una gracia o algo que pasó en el video para poner un título que tenga que ver hay gente que dice ¿por qué ponen esos títulos? a veces no entienden que a veces es parte del marketing digital los que no doy contenido no pueden entender eso es parte de la emoción exacto entonces pero hay personas que dicen ¿de dónde lo sacaron? más de alguna actitud alguna broma alguna frase más de algo ahí pero si hablamos miren la actitud si hacemos algo de actitud puede que sea positiva o negativa exactamente silencio porque Brenda va a hablar silencio en la sala el que era el primero burro será el que se veía el primero burro será hombre no tenemos la libertad de poder bromear no en todos los casos nosotros hacemos esto bromeamos de diferente manera en otro lugar pero aquí como tenemos confiado aquí se despropitan no hay uno sabe en qué lugar en dónde se puede bromear vamos a ver vamos a llevar un día al río cuando esté bueno allá no estoy en el verano no estoy en el verano bien si ya está pasando el invierno no bien no está bien el aguacero no porque se ponen sucio pero supuestamente hasta supuestamente ya salió el invierno cuando ya ha venido en el fin de año y no ha venido en muchos ríos verdad que ya salió el invierno ya si todos mis tíos todos están preparando tierra porque no puede ser una niña normal ya está preparando si cuando yo he venido así que me estoy bastante en el fin de año es que hemos ido al río sí exacto donde carga la mente usted de enamorado no algún mexicano o eso cuando me querido a pedirla híjole vaya no para que te casaba renta la marca ya te había dicho si ah ha 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 no ha le le cantó una canción a la brinda que te casaba a la brinda si ya te había negociado ahí está el río Esa es la cantada también. Él es a la cantada también. Me ha hecho buena cantada. Me ha hecho buena cantada. Es una buena cantada. Buena cantada. ¿Cómo se me va a hacer? Está colorado. Está colorado. Está rojo. Su asado. Su asado. Gracias a la gente. ¿Cómo va a diseñar su papaya? ¿Tiene bastantes? ¿Sus papaya usted? ¿Sus papaya usted? Uno, dos, tres, cinco, cuatro. Miren la banana. Pochoja. ¿Ya sabe que es el centro de la pochoja que se come? Sí. ¿Ves? También la... Eso que bota es bueno para la azúcar. ¿Para la sal? ¿Este es Mahoncho? Es de Mahoncho. ¿Es de Mahoncho? No sé si es Mahoncho. ¿Papá qué es? Mahoncho. ¿Qué es una noche? Mahoncho. 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 Pues... Le doy gracias a Dios. En primer lugar porque... La bienvenida de Don Willy va. Me alegra que esté aquí nuevamente. Don William. Ah, perdón. Don Willy. Sí. La verdad que... Yo hacía falta esa... Esa risada, ¿verdad? Si. No sé qué. Le doy... Te va, no. Te va, va. 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 Te va, pues... De don William. De don William. Y le, gracias a Dios, ¿verdad? Por esta bendición que nos manda la Iglesia... Evangelica, amigos. ...Evangélica, amigos, pues... Dios bendiga a los pastores, a los miembros... por tomarse su tiempo, ¿verdad?, de mandar esta bendición para todos nosotros. Dios los bendiga grandemente y gracias por acordarse siempre de nosotros, ¿verdad? Y así Dios bendiga a todos los suscriptores del canal Yo Soy Willy. Igual manera a todos esos que me tienen ese gran cariño, igual yo los quiero mucho. Y también le mando un saludo a mi querida Aventura. Los quiero mucho, en verdad, y Dios me la bendiga grandemente. Gracias. Y esas son risas, no puedo faltar. De verdad que nosotros también estamos muy agradecidos. Y como mencionábamos, mencionábamos, ¿verdad? ahorita pues estamos entregando, la verdad que venía muchísima ropa. Y pues nos alegra porque de esa manera pues vamos a poder bendecir a muchísimas familias. Así que le damos un saludo a la Iglesia Evangélica Amigos, a su pastor Adolfo Oliva, a su esposa. De verdad, muchas gracias. Y ahí Messi les va a terminar el video enseñando los caballos. Así que yo les voy a enfocar, mi gente. La vez pasada que venimos estaban bien pequeñitas. Ajá. Miren, vamos a iniciar por acá. Miren. Miren, miren, miren. Vamos a mostrarles uno por uno, mi gente. Pues acá hay muchísimos. Miren, pero... ¿Huaiana? ¿Huaiana? Miren, gente. Vamos a enfocar acá. Este pues es muy... Miren, tiene bastantes. Bastantes, bastantes. Acá hay muchísimas papayas. Dice Brenda que se llaman papayas hawaianas. Miren, hay bastante. Bastante. Ay, hay hormigas por acá. Miren. Miren. Acá pues está todo bien bonito. Está todo bien fresco. Y tienen muchas, muchas. Acá como ustedes pueden ver, tienen bien bonito. Tienen limón y todo, familia. Está bien bonito todo. La verdad pues que les agradecemos a cada uno de ustedes por estar al pendiente de nuestro contenido. Yo les bendiga grandemente, grande, grande, grandemente, familia. Bendiciones para todos.